Arta, Arta, Matriana que mi fatiga era muy grande y a la tierra me la llevo porque me estoy aquí yo no hay de querer me aunque estoy por de ti y 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